Un nuevo homicidio sacuda al municipio de Aguachica, sur del Cesar. El caso se presentó exactamente en la finca Pesebrera, ubicada al lado de la estación de servicios La Gran Victoria. La víctima es un hombre identificado como Marlon Orlando Cavillé desde 34 años, que fue hallado por las autoridades con varios impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza y quien residía en el lugar donde ocurrió el crimen. Se conoció por parte de la Policía Nacional que el hoy fallecido fue encontrado tendido en el patio de la vivienda sin ropa y cubierto con una toalla y en sus pies unas chanclas. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados. Vía telefónica nos manifiesta en el hallazgo de un cuerpo sin vida, por lo que nos trasladamos al lugar para inspeccionar el sitio y recopilar información que conduzca a los móviles y autores, explicó la policía. El cuerpo fue inspeccionado por la Policía Sijín y llevado a Ciencias Forenses de Aguachica para la necropsia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.